¡Gracias! 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 Yo te lo digo que va a estar, que bien que el tiempo sé Lo digo que está esperando, está cansando La luz del día, que todo lo malo lo va borrando hasta mi vida Te lo digo que está esperando, mira, que todo lo bueno llega Para recordar que es lo que mi vida va con la pena Para recordar que es lo que mi vida va con la pena Te estoy esperando la vida ¡Vamos, monedas! ¡Conmigo! Y lo digo, lo digo, y lo digo Lo digo, lo digo, lo digo Lo digo, lo digo, y 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 lo digo Desesperado nos va cansando No hay nada que estén y no me quedo No hay nada que estar en mí Desesperado nos va a mirar Que todo lo bueno llega Para mí volar, no siento mi vida ¡Vaya, llame! ¡Vaya, llame! ¡Vaya, llame! ¡Vaya, llame! ¡Vaya, llame! ¡Y la violencia en amigos! ¡Vaya, llame! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, llame! ¡Vaya, llame! ¡Vaya, llame! ¡Gracias!